Yeah, Noiskin, Kassen, Barnatón. Te ori que a ti te gusta el dinero, pero el lío es que tú no trabajas. Si tú me das a mí lo que yo quiero, yo te pongo tos nuevos de caja porque tú eres chapeador. Tú eres chapeador. Tú eres chapeador. Aquí no hay nada gratis, muevese pan, pan. Tú tienes que moverlo si quieres champán. No soy un old man, ni tú superman. Así que bájale 10, que llámese tu plan. ¿Quieres carro lujoso? Anda en un yate. Ropa Gucci, hace pilate. Vaina Láser, va de pilate. Oh my God, tú la maca de chapeador. Tú eres chapeador. Tú eres chapeador. Tú quieres carro en piel, yo lo que quiero es tu piel. Piedra, tijera y papel, vamos a dividir el pastel. Si tú me das de esa miel, yo te compro a tu hotel. Yo te hago la nalga, girl. Te vuelvo Miss Universe. Yo diría que a ti te gusta el dinero, pero el lío es que tú no trabajas. Si tú me das a mí lo que yo quiero, yo te pongo tos nuevos de caja porque tú eres chapeador. Tú eres chapeador. Tú eres chapeador. Toma, da, ta, 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 ta. mañana balan. Bana, bata. Yemme. Bana, bata. Sierra Peña. Bo stamina, bata.